La resolución del TAS indica lo siguiente en la línea más importante. En consecuencia, dado que el apelante no pagó su parte en la provisión de fondos en el plazo terminados por el TAS, la apelación presentada por el apelante se considera retirada de conformidad al artículo R64.2 del código. Al rechazar la apelación, nosotros no tenemos instancia superior más que el TAS, entonces nosotros entramos a ejecutar las sanciones que corresponden. Entonces nosotros nos vamos a reunir el día miércoles en sesión para dos cosas, o quitar los tres puntos al Winsterman o revisar si el Winsterman ha cancelado a los jugadores Gilbert Álvarez y al entrenador Mauricio Sodi.